Ahorita sale el doctor Moctezuma. Secretario, preguntarle la reunión del gabinete que van a tener al rato, ¿de qué tema va a ser? Temas prioritarios, así nos los convocaron. ¿Va a ser el de COVID-19? Yo creo que estamos convocados para temas prioritarios, así tal cual. ¿Viene el gabinete legal y ampliado? Viene el gabinete legal y ampliado. Secretaria, los maestros comentaban que ya están a punto de cerrar 500 carpetas de investigación contra maestros disidentes, si nos pudiera...